La práctica real que tenemos es que estamos trabajando sobre un proyecto que nos ha quedado chico y estamos tratando de buscar los fondos para poder desarrollarlo completo al loteo y a la urbanización. Poder generar una urbanización en donde se sientan seguros, en donde puedan construir sus casas y en donde estén las condiciones dadas para poder construir. La charla que tuvimos ayer fue que en esta espera, entre actualizar los proyectos, buscar los fondos, los tiempos se dilatan, ellos tienen una necesidad urgente y en el transcurso de este tiempo han habido tomas de otros terrenos que ya están asignados a otras familias. Entonces, estamos pidiendo paciencia en no construir, en que avancemos de otra forma, en pensar el loteo, en otra forma urbanizar y con el compromiso del municipio en cuidar en que cada persona que fue o cada familia que fue asignada a su lote lo va a seguir teniendo porque ellos ya tienen los papeles en donde se le asignó su tierra. Iván, ¿cómo se controla en materia de seguridad en lo urgente esta situación? Bueno, lo estamos tratando de controlar con la policía, con los vecinos que nos avisan y tratamos de dar respuestas a las tomas que surgen en lo inmediato. ¿Cuántas tomas más hay aparte de esta que está a la vista? No tenemos muchas, han sido hacia el sector superior, han habido más tomas que hemos podido controlar, pero bueno, las condiciones están dadas para que más gente venga, tome y estamos todos en una situación de crisis y es complicado. Iván, bueno, se le pide paciencia a los vecinos, que creo que es lo que demasiado han tenido porque, como te decía al principio de la nota, ya hace casi tres años que ellos están con esta paciencia para poder construir y el repaso de una máquina también están pidiendo para que puedan arreglar los terrenos. Sí, lo que yo estoy pidiendo es paciencia, pero también que nos juntemos a trabajar, que tienen mi compromiso de seguir trabajando, de que nos juntemos por plazos, que establezcamos objetivos y que veamos la forma de cómo se puede urbanizar, que no gastemos recursos innecesarios como se ha venido haciendo todo este tiempo. Necesitamos una cisterna, necesitamos repasar calle, necesitamos red de agua, necesitamos red de luz, necesitamos que cada uno de los vecinos pueda tener su conexión, necesitamos muros de contención porque estamos en ladera. Son un montón de cosas que necesitamos, pero no podemos avanzar y después ir tapando. No comparto la forma de ir atrás del problema, comparto la forma en que planifiquemos ordenadamente, que nos pongamos a trabajar entre todos y si la situación hoy nos toca trabajar en conjunto, trabajemos en conjunto y que no nos peleemos vecino y municipio que no va a llevar a ningún buen puerto. También necesitarán garantías de seguridad porque todos estos conflictos generan problemas sociales, enfrentamientos, puede salir alguien lastimado en esos enfrentamientos. Sí, 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 tienen mi compromiso, el compromiso del equipo del intendente también está puesto en que cada propietario le vamos a cuidar su tierra que fue asignada y estamos tratando de controlar las tomas que se están, las tomas ilegales que no corresponden y que nos van a generar más problemas. ¿Están con la policía también trabajando en conjunto? Sí, 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 la policía siempre nos brinda un apoyo y estamos trabajando en conjunto con la policía. Iván, ¿la persona fue identificada, la que había ocupado aquí el terreno? Sí, la persona fue identificada, de buena manera fue a hablar al municipio, desde tierras fiscales se le pidió de buena manera para que el problema no avance a una instancia mayor y tenemos el compromiso de él de que va a sacar sus cosas y se las va a llevar a otro lado porque tampoco lo que ha invertido no es necesario que se destruya, sino que se reubique o buscar algún otro tipo de solución. Iván, ¿en cuanto a tiempo cómo se va a trabajar con todas estas tareas que mencionabas? Teniendo en cuenta, llega el invierno en cinco meses. En cuanto a tiempo, sí, estamos, como dije antes, estamos corriendo atrás del problema, el problema ya sabíamos que lo teníamos y estamos buscando los fondos de todos lados para poder gestionar. También tenemos un problema con el proyecto, que el proyecto inicial nos quedó chico y lo tuvimos que agrandar. Eso conlleva a otro trazado de cañerías, a otras dimensiones de la cisterna. El loteo está dividido en varias fracciones, pero en realidad se lo tiene que tomar como algo integral y que se integre a la trama de ciudad y que pueda tener los servicios y que después, a posterior, el municipio pueda llegar con los servicios, pueda llegar con la recorrección de residuos, se puedan brindar los servicios como todos los vecinos de la ciudad. ¿Están los fondos para el agua? En este momento no, no contamos con los fondos para hacer la red de agua, pero los estamos gestionando.